Diputados de los partidos de oposición en la Asamblea Nacional coinciden en que los diversos sectores políticos que advertían al gobierno deben iniciar un proceso de unificación, esto ante la posibilidad de retomar un diálogo nacional según lo sugerido por la Unión Europea. Nos enlazamos en vivo y en directo con nuestra periodista Michelle Polanco. Adelante, Michelle, te escuchamos. Buenas tardes, Yaosca Narváez, y buenas tardes a las personas que nos sintonizan. Recordemos que entre las conclusiones sobre Nicaragua, adoptadas por el Consejo de la Unión Europea, esta le recomienda al gobierno, además de que regresen los organismos de derechos humanos a nuestro país, también recomienda el retomar el diálogo nacional junto con la oposición, asimismo incluida la Alianza Cívica, con el único objetivo, dice el parte del comunicado, de garantizar elecciones limpias y transparentes. Al respecto de esto, los miembros de las distintas bancadas de la Asamblea Nacional que adversan al partido de gobierno en este poder del Estado, han insistido y coinciden en que el tema ahora es el de unidad y de unificar a los diferentes sectores de oposición. Vamos a escuchar en un primer momento a los diputados de la bancada del PLC, Jimmy Blandón. Mira, son dos temas ahí bien interesantes. Primero que a mí me parece que el verdadero diálogo se debe dar entre las fuerzas opositoras, porque aquí los que estamos fragmentados somos los opositores. Todos los esfuerzos que se hacen para democratizar el país son esfuerzos dispersos. Hay más ataques entre los opositores que contra Ortega. Yo todos los días que veo una red social o que veo algún programa, los ataques son entre los opositores. Entonces el verdadero diálogo que debería hacer Nicaragua ahorita es entre los opositores para que existan planteamientos concretos, firmes y específicos. ¿Qué es lo que se va a hacer en Nicaragua? ¿Cuál es la verdadera ruta que se está buscando en Nicaragua para el proceso de democratización? En Nicaragua realmente necesitamos dos cosas. Primero, que el sector democrático opuesto a la dictadura podamos encontrar soluciones a nuestras diferencias para luego ir a una mesa de negociación con el régimen, llevar una sola agenda. Porque Nicaragua, mientras Ortega esté en el poder, Nicaragua no va a cambiar, ni políticamente, ni económicamente. También conversamos con Alfredo César, diputado del Partido Conservador, quien además también sugería esta unidad. Señalaba que además la Unión Europea ha señalado que efectivamente el diálogo se debe de realizar también incluyendo a los partidos políticos. Nos juntemos en una unidad opositora completa al estilo de la 1 del 90 que fue exitosa y juntos enfrentar el reto de las reformas electorales y del nuevo Consejo Supremo Electoral que hay que elegir. No se ha logrado todavía, pero estamos trabajando en eso. Lo significativo es que ya el comunicado oficial de la Unión Europea habla de la oposición política incluyendo a la Alianza Cívica. Ya cambió la cosa. No es el actor principal de la Alianza Cívica. El actor principal es la suma de los partidos y de la Alianza Cívica que se llama oposición política. Y se aseguran de que incluya a la Alianza Cívica, lo dicen explícitamente para que no se quede fuera. No ha sido la intención del Partido Conservador dejar fuera la Alianza, ni mucho menos. Pero creemos que están... Es todo lo que tengo que informar. Más adelante en nuestra edición estelar estaremos llevando la nota completa. Es lo que tengo hasta el momento. Yo le doy traslado a Maribel Montenegro que tiene mucha más información para usted.